Parecía un show de circo, es la imagen que veíamos al inicio del noticiero. En realidad era un robo frente a la mirada de los vecinos. A este hombre no lo detuvo nadie. En Loma de Zamora apareció el ladrón equilibrista. Se trepaba, ahí lo vemos, hacía equilibrio, y se choreaba los cables, Mauro. La verdad que es una situación, primero, insólita en términos delictivos, riesgosa para el propio delincuente. Delincuente que va a mantener un diálogo con quien lo está grabando, que es un camionero. Y ese diálogo, que pudimos reconstruir, va en el tono de un camionero que le dice ¿Qué haces ahí arriba? Como diciendo, estás loco, te vas a matar, te vas a caer, te estás robando los cables. Y el que está arriba robando los cables le contesta Lo hago porque no tengo para comer. Toda la secuencia fue grabada, repito, por este camionero. Después hizo viral. No, pero, digo, más allá de que ahora estamos viendo la imagen, plena luz del día. Un tipo colgado. Visible 100%. No hay nadie que lo... No, no, el camionero, pobre, el camionero lo registra, no tiene por qué meterse, involucrarse y tratar de bajarlo. Pero la policía, ¿dónde está? Te iba a poner una cara de emoji. Claro, este es el hecho. Hay que ver si llamaron al 911, no tengo idea, pero digo, todo el mundo se dedicó a grabar. Si un tipo, plena luz del día, puede hacer esto durante varios minutos, porque esto no es un segundo. No, no, le llevo tiempo. Hasta que te trepas, hasta que cortas los cables, estás caminando por ahí. Pasan muchos minutos y el tipo terminó de cortar los cables y se los llevó y se fue. Pero además, todo el mundo, como decís vos, lo grabó, todo el mundo se dedicó a conversar con él y tenemos parte en el relato que se daba, este diálogo entre el chorro del Cirque du Soleil con un vecino. Loco esta gente. Mirá ese por donde está caminando, Raimón. No se puede filmar. No tengo batería. Yo estoy filmando, por suerte. Bueno. Mirá por donde está caminando. Claro, están más asombrados porque, obviamente, están viendo un tipo en la altura, claro. Es más el asombro que la indignación. Y después se da este diálogo que yo te decía, que no tenemos el audio, pero que lo reconstruye el camionero que grabó otra toma, la anterior que veíamos, y que registra la historia. Esto es el barrio Villarrita, partido de Lomas de Zamora. Nuestra producción, Cristian Espantoso, del barrio de Mataderos, preguntó, indagó en el negocio del cobre. Claro, cuánto valen esos cables. Claro, que es lo que busca el ladrón con esta acción, que él argumenta, la hace por desesperación, porque no tiene para comer, son los dichos de él. Hay que ver si es así. Pero dicen que se está pagando 500 pesos el kilo de cobre. Y que, bueno, muchos se están dedicando. Es la primera vez. Sí que lo vemos en la altura. Hemos visto cómo roban cobre de cables en tierra, pero de esta modalidad nunca lo habíamos visto, grabada. Y, bueno, la explicación que dio el delincuente, que todavía nadie atrapó, que era 500 pesos por el kilo de cobre. Claro, el tema fue que, además del robo, los vecinos se quedaron sin servicios, María Julia. O sea, luz, teléfono. Entendemos que algo se afectó, más allá de, por supuesto, el delito, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Sí, acá, en esta cuadra y en una a la redonda también, en otras cuadras, le falta la línea telefónica. Se les cortó, se les interrumpió el servicio telefónico. No tienen teléfono de línea y están indignados por eso y lo atribuyen a esto que pasó, ¿no? Veíamos antes las imágenes de un momento en el que vino. La policía se enteró, porque, bueno, les llegó también el video. Veo, vinieron, no consiguieron testigos en ese momento, no pudieron localizarlo. Pero esto ocurrió en otra oportunidad, a unos 100 metros de donde nos encontramos, este hombre que trepa por un poste unos 10 metros, sube, los vecinos lo divisan a las alturas, tambaleándose como un equilibrista, ¿no? Con mucha agilidad y ahí sí dan aviso al 911 y llegan a detenerlo. La policía llega a detenerlo en esta segunda oportunidad. Se lleva al hombre en el mismo lugar en que se lleva al cable. Y, bueno, por supuesto, el servicio no fue reanudado, eso es lo que nos dicen los vecinos acá, pero están desconcertados porque venían en varias oportunidades. Porque en una cortada, miren, fíjense, en esta cuadra, estamos en la avenida Gaona al 1600, en esta cuadra está cortado el cable, como ven, bueno, interrumpía su trabajo, volvía en otra oportunidad. Aparentemente eso fue haciendo cuadra por cuadra y después tiraba del cable para llevarse mayor cantidad. Así fue haciendo un trabajo de hormiga hasta que finalmente lograron detenerlo. Y, bueno, en el barrio ahora lo que están esperando es que puedan contar nuevamente con ese servicio que tanto necesitan, sí. No, me decían de la Fiscalía General que es hurto y daño esto, ¿no? Digo... Sale. Ya, salvo que algún juez tenga algún argumento, no sé, la reiterancia, pero es hurto y daño, daño al tendido y hurto por el robo del cable. Es un delito, el hurto tiene un mes a un año, imaginate que ni siquiera es detenible, por eso es, como decíamos recién, aprehensión y se ordena la soltura en cuestión de minutos. Así que ya no se dio a esta hora del noticiero. Claro, y el tema es que si volviera a ocurrir, los vecinos no saben cómo evitarlo, porque, como ustedes lo contaban, ¿no?, hubo diálogos con algunos de los vecinos que le reprochaban lo que estaba haciendo, que le decían que no lo hiciera, y él les decía, bueno, yo no tengo trabajo como vos. Exacto. Y así, y también escuchamos en alguno de los videos, también la reacción de algunos chicos del barrio, ¿no?, que decían, está loco, ¿qué está haciendo?, ¿no?, porque veían que estaba corriendo riesgo, temían que cayera en algún momento, pero, como vimos, tenía una habilidad circense que, bueno, que quedó registrada en esas imágenes que transmitimos acá en el noticiero de la gente. Gracias, Pepi, un beso grande. Hasta luego. Adiós. Adiós. Antonio tenía 56 años, una vida de trabajo, desde que era muy chico, estaba llegando a su...